buenas tardes buenas tardes mis amigos de youtube bueno tengo un temita importante para esta tarde aquí para nosotros los criadores tal y como dice ahí el vídeo haciendo un cortico un short de uno de mis vídeos los más largos donde hablaba acerca del tema de por qué los conejos a veces no quieren montar o tiene su periodo de de un periodo inerte que prácticamente no quieren fertilizar no quiere montar a nuestras conejas entonces muchos criadores se preocupan y no entiende que es un proceso natural que quizá porque está pasando un animal estos animales pura raza son un poco diferentes a los que son mixtos las razas criollas que siempre son un poco más más fuerte más más vigorosa entonces déjenme decirle a mis amigos de youtube los que me preguntan que tengo varios correos de ellos por ahí acerca de la fertilidad del macho de por qué los machos no no quieren montar a la coneja que les pudiera estar pasando y cómo solucionar antes de eso déjenme presentarles este macho precisamente de la raza nueva zelanda bro que la raza nueva zelanda bro que el conejo mariposa como también se le conoce popularmente a nosotros los criadores la mariposa se refiere específicamente en que en su sitio tiene como dos alitas de una mariposa y una rayita así que parece talmente que se tuviera una mariposa también se le puede si lo mira desde arriba él tiene una lista negra en el mismo centro puede ser roja puede ser carmelita y cuando tú mira la lista negra y la pintica hacia alrededor y las dos orejitas así es como si estuviese viendo una mariposa de arriba hacia abajo de ahí el origen de la del nombre mariposa te puedes encontrar este color en conejos gigantes de flande de la línea mariposa color mariposa mucha gente lo ven como una lo creen que es una raza la raza mariposa pero no lo puedes encontrar en nueva zelanda lo hay en el bueno en casi todos los colores de casi todas las líneas de conejo de esto que nosotros vemos comúnmente el rex lo hay en el gigante de flande lo hay en el nueva zelanda por supuesto y en varias de las razas hay otras razas que son más estandarizadas en el color como el california que no vamos a ver nunca un conejo california color mariposa entonces siempre recuerden nosotros que criamos conejos de carne no me aburro decirlo lo voy a repetir siempre que pueda en mis videitos solamente esto para que siempre les quede se les quede se lo vaya metiendo en la cabeza porque da mucho trabajo por lo que veo los criadores entender nosotros que criamos conejos de carne necesitamos que el conejo sea compacto bien cortico redondo que salga desde acá atrás ya salga la curva que no esté extendido aquí como el gigante de flande que tenga perniles anchos redondeado completamente como una pelota si lo ves desde arriba igual ancho atrás una cuarta ve como una pelota de basquetbol con dos orejitas ese es el conejo de carne ese es el conejo piel finita pelo a terciopelado chiquitico cortico bien suave el tacto en ustedes no sea un pelo rizado y un pelo largo esas son las características principales que vamos a buscar la patica esta le provee aquí con la niña los los penelitos que estén bien marcados y que igual la punta de la patica le quede aquí en la línea esta del penelito en nueva zelanda y california ya saben desde a partir de las ocho libras y media nueve no se la andamos haciendo más blanc más grande que el california y bueno entre los cuatro colores de nueva zelanda el broken es el más el segundo más grande bueno cayendo el tema en cuestión porque no como no me fertiliza a mis amigos youtube que se preocupan porque no fertiliza a nuestro conejo la causa número uno tal y como lo dije en otros mis vídeos es la alimentación le estamos dando demasiada comida a nuestro corazón nuestro conejo está obeso y definitivamente no está haciendo su función porque tiene sobrepeso que necesita comer nuestro conejo cuatro bolsas al día y esto si no tiene discusión y como la coneja cuando padre hay que echarle un poquito más un poquito menos cuando hay raza de conejos mediano de mediano para grande de nueva zelanda california cuatro onzas al día si no lo quieren entender por qué se lo digo lean el saco y van a ver que se lo dice claramente nosotros que vivimos eeuu veamos comida peletizada de cuatro a seis porque referían siempre el macho pero el macho de cuatro osa cada 24 horas un vasito y pico de esto de tomar rojo un vasito un alambito enganchado otro vasito nos viene con otra producto de hidrobuso para los canarios tiene cuatro ojas también media lata de leche condensada piquenla para que no se vean la tentación de llenar la lata cuatro onzas al día un vasito de la parte de arriba de la tapa de la lavadora de detergente el vasito transparente esa esa es la medida también una latica salchicha de los niños por favor una al día cada 24 horas aunque el conejo se lo comió muy rápido una vez que usted lo acostumbre a esa dieta van a ver que esas cuatro onzas le duran las 24 horas y van como un poquito para con un poquito para su conejo reproductor debe estar sobre los flaquitos que usted lo toca aquí y le sienta los huesitos y usted lo vea flaquito eso va a ser un conejo hay un conejo que va a montar bien sus conejas y no va a estar pensando en dormir y estar obeso que lo va a dañar entonces mi amigo youtube van a hacer eso a reducir la comida a cuatro onzas al día para nuestros sementales machos quizás en el lugar que lo tiene mi amigo que me comentan que tiene ese problema no hay buena iluminación ya lo dije una vez el exceso de iluminación como un amigo mío lo tenía con una luz 24 horas le daña el sistema metabólico de su cerebro y no calcula bien no regula bien el tiempo y también pierde deseos sexuales 14 a 16 horas de luz que le pone un timer lo pone donde más iluminación haya y le pone un timer y va a ver que lo pone a 14 horas 16 va a ver que la acelera el metabolismo y va a ver que va a montar nuestras conejas más rápido estoy hablando de lo último color de la parte química estamos hablando de la parte práctica de que el manejo del conejato entonces otra cosa que sucede mucho es que muchas veces le echamos a nuestros conejitos primerizos como el caso este que un conejito primerizos echamos una coneja vía y nuestro conejo no es un poco tímido está un poquito chiquito todavía no ha desarrollado y recuerden que el conejo puede empezar a montar a los cinco meses cuatro meses y medio cinco meses hasta seis meses ya empiezan a montar pero no quiere decir que va a quedar cargada la coneja los espermatozoides si tiene espermatozoides si lo mira por un microscopio vas a ver los espermatozoides todo un microscopio que venden en amazon puede recoger muestras que yo lo siento a los perros y ver la movilidad de los espermatozoides pero igual son muy lentos los espermatozoides y no preñen así que sus conejitos usted ve que está montando y no está quedando sus cargadas sus conejas y el conejito es primerizo darle un chance que las primeras veces él aunque está fertilizando tiene vuelve tiene esperma pero no no está preñando la conejita porque los espermatozoides son lentos y no llegaba a pinchar el óvulo como se debe entonces no fertilizan entonces eso pudiera ser también un tema para que tengan en cuenta entonces le echan una coneja vieja a un conejito nuevo inexperto y van a ver que la coneja se le trae para arriba y se le trae para arriba que tengo otro vídeo y todo eso no lo voy a mezclar con este para no se me confunda ese es otro tema y entonces la coneja vieja lo acosa y ella como estaba muy aborotada se le trata de subir arriba y es lo que hace es acobardarse coge miedo y más estos conejitos pura raza y literalmente se traumatiza el conejo quizás hay un nombre más veterinario para eso pero es un trauma fin y al cabo y el conejito lo que hace es cogerle miedo a las conejas es contraproducente completamente echarle una coneja vieja entonces usted siempre échale un conejito primerizo una conejita primeriza igual si no tiene otra coneja y tiene que echarle obligada una coneja vieja bueno pues haga el trabajo antinatural de aguantar la coneja cuando la coneja usted ve que se le va a trepar arriba túmbaselo túmbaselo no deje que la coneja lo acose entonces usted coge la coneja y la sostiene ahí como pueda por la oreja y que él venga y huela él venga y huela hasta que él decida montar la coneja una vez que decide montar la coneja usted lo aguanta un poquito de la coneja y para que ella no se le vire y no lo voy a intimidar eso cuando tenemos un conejito que está flojito sexualmente cuando él es bravo de verdad él se faga con la coneja y en la moto pero bueno estamos hablando precisamente para los conejos que tienen ese problema de que no están muy agresivos sexualmente entonces ya saben poca comida mucha iluminación de 14 a 16 horas y lo vamos a tratar de iniciar con una coneja que no sea una coneja vieja para que él no coja miedo una vez que ya le haya puesto una coneja vieja y él está un poco tímido igual empiece a ponerle póngalo al lado de otro macho si es que lo tiene y entonces traiga la coneja a la letra de la coneja al lado y que él mire increíblemente en el mundo animal funciona que ellos vean y ellos imitan el comportamiento de los otros animales igual van a notar lo que somos criadores que cuando tú traes el conejo a la coneja y me sienten como un olor extrañito así al conejo raro esa es la hormona masculina que está soltando el conejo para demostrarle a la coneja su porque cuando los perros se vuelen sus partes y están en eso ellos se están volviendo en la parte genética y le están demostrando su coneja que es lo que él tiene para aportar y a la misma vez alborota la coneja ese olor a conejo es un olor hormonal que él empieza a oler a veces le echa su chorrito de meado eso es lo peor que te puede pasar porque hasta te orina está soltando la hormona eso lo más el conejo que se acostumbra incluso a eso pero lo usual es que él empiece a rodearla y por la partecita atrás suelta esa hormona y va a hacer ese olor extraño a conejo que te da bueno ese olor lo va a percibir este que está al lado de de fijón como decíamos en las películas eso que estaba mirando de fijón bueno pues él va a estar de intruso mirando y le va a dar ese olor y eso también lo va lo va a alborotar él está mirando lo que está pasando y van a ver que eso le va a servir igual si quieren ponerse método a prueba fíjese cuando usted lleva un conejo o una coneja y el conejo está en el proceso ese con la coneja va a ver que los otros machos que hay también se alborotan empieza a dar vuelta en la jaula y están dispuestos como diciendo y lo mío para cuando bueno pues eso funciona porque están mirando y están oliendo bueno pues pones del lado al lado de la coneja que vaya a montar le pone la le pones al tímido lo pone al lado para que él mire igual y nunca se le vaya a ocurrir llevar el conejo a la coneja porque la coneja a la jaula de la coneja porque la coneja lo va a morder lo va a aruñar y entonces se va a intimidar más entonces no por supuesto traiga siempre la coneja al conejo a su jaula igual puede tener un mal día el conejo no se deshagan del conejo porque a lo mejor está enfermo es muy difícil un semental de esto ya viejo que tenga algún problema de todas maneras estoy descartando todas posibilidades de que esté enfermo ya es obvio si usted ve que su conejo está enfermo no va a tener el deseo sexual entonces estoy asumiendo que su conejo está sano tenía que haber empezado por ahí pero bueno estoy asumiendo que estamos hablando de conejo sano entonces esos son los métodos de manejo que les puedo advertir que lo pueden hacer de esa manera a ver si así le funciona pero si todo eso ya lo hicieron y ven que su conejo no no está no tiene un deseo sexual bueno pues aquí les traigo el milagro de la química el super chaste perriente que ya se lo comenté en uno de mis vídeos anteriores esto es una hormona para caballo para no viene definitivamente para el conejo pero las mujeres donde yo compraba cuando compro todavía mi pie de cría de amigos le dieron este secreto para ir directo al grano pero vamos a dejar esto para última opción porque esto como quiera que sea es químico haga lo primero que le dije pero si todo lo demás no funciona vamos a la química le dan un cc por galón de agua de este producto que lo venden pongan ese nombre a sí mismo online y le va a llegar es barato vale de 10 o 15 dólares un poco grande porque definitivamente viene para caballo tiene una fecha aspiración larguísima lo pueden tener suponer al aire para tres o cuatro o cinco años lo ponen el refrigerador y va a ver que le va a durar una osa por galón de agua por cuatro días y hasta el más tímido van a ver que se pone para la cosa pero definitivamente le estamos metiendo químicos y a lo mejor no estamos descuidando los otros que les hable y eventualmente van a tener su conejo acelerado yo hice esto con uno de mis conejitos robo me falló todo lo que es explicado que ahora me falló y cuando le hice esto se lo garantizo que nunca más ha tenido timidez y le arranca los alambres a la aula como digo yo porque le traemos y te muerde la aula cuando él está muy cabrón muerde la hablo por fuera y se pone agresivo como las conejas entonces vamos a hacerlo así todos esos detallitos que le di y por último lo vamos a atacar con algo químico así que nada me llame de youtube no voy a extender más el vídeo para que sea cortico fácil de digerir ahí se lo dejo estamos en el ombliguito de la semana así que nos queda todavía para el viernes lo voy a hacer otro videito cortico de de un temita y porque la coneja es la que quiere montar al macho todo el tiempo ahí se los dejo bendiciones para todos mis amigos tú cuídense y nos vemos la próxima